Hola, buenos días. Me llamo Tiu Bunak y soy el autor de este libro, El Tiempo del Loto. Soy tailandés, crecí en Inglaterra, recibí mi educación en Cambridge al final y con formación de economista. En los años 70 empecé a ser profesor de meditación budista y también profesor de artes marciales. Poco a poco mi vida profesional, mi camino, me llevó a este terreno de acompañar a gente enfermo. Desde allí he aprendido mucho sobre el acompañamiento y la muerte y el morir y la pérdida y el duelo, etcétera. Todos los temas que he tratado en este libro. He escrito este libro como ficción porque la ficción creo que permite quedarse con las preguntas más que dar las respuestas. En el proceso de morir es el alma que duele, es la persona que necesita ser cuidado y ser bien cuidado. Y por eso creo que hace falta mucho más diálogo, mucho más integración de este tema. Y es una de las razones que he escrito esto como una entrega personal. Música 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 Música